Lucho con las voces, dicen que nunca seré capaz Las mentiras gritan a la altura, nunca llegarás ¿Acaso solo soy la suma de alegría y dolor? Recuérdame otra vez quien solo necesito por favor Si no logro sentir, dices que amado soy Si no veo fuerza en mí, dices fuerza y yo te doy Si siento que caeré, dices yo te sostendré Al no hallar mi lugar, dices en mí vivirás Y creo en ti, si creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí Todo mi valor, identidad, encuentro solo en ti Si no logro sentir, dices que amado soy Si no veo fuerza en mí, dices fuerza y yo te doy Si siento que caeré, dices yo te sostendré Al no hallar mi lugar, dices en mí vivirás Y creo en ti, si creo en ti Si creo en ti, si creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Todo lo que tengo ahora lo entrego a tus pies Llevas mi fracaso, Dios y la victoria Tuya es Jesús Si no logro sentir, dices que amado soy Si no veo fuerza en mí, dices fuerza y yo te doy Si siento que caeré, dices yo te sostendré Al no hallar mi lugar, dices en mí vivirás Y creo en ti, si creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Creo en ti, creo en ti Si creo en ti, lo que dices de mí Creo en ti, creo en ti Le dices de mí, creo en ti En ti, creo en ti No. Lo que dices de mí, creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Gracias por ver el video.